¿Imaginas una ciudad abierta en la que los ciudadanos ayuden a construir el entorno en el que quieren vivir? Que todos podamos participar en las decisiones que afectan a nuestra vida no solo es necesario, sino también eficaz. Está comprobado que en aquellos lugares en los que la ciudadanía participa en la toma de decisiones, los problemas cotidianos se solucionan de manera más eficiente. El software libre y gratuito Consul, desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid, es una potente herramienta de participación ciudadana que permite a los habitantes de los municipios y regiones que lo utilicen participar de forma directa en la toma de decisiones públicas. Se trata de una experiencia de colaboración entre ciudades, una red de conocimiento compartido que no para de crecer y a la que ya se han sumado con éxito decenas de municipios no solo en España, sino en todo el mundo. Nosotros lanzamos este programa de Buenos Aires Elige y estamos particularmente orgullosos porque en un mes, en la etapa de presentación de propuestas, ideas y proyectos, 25.000 personas dejaron sus ideas. Los ciudadanos proponen y las propuestas que alcanzan los suficientes apoyos pasan a votación, para que entre todos se decida si se deben llevar a cabo o no. Llevar una propuesta ciudadana a la realidad es muy sencilla. Es que el gobierno se sienta vinculado con esa decisión y que la lleve a cabo. ¿Cómo la lleva a cabo? Pues en la Junta de Gobierno se decide llevar a pleno las medidas que sean oportunas y votar a favor del pleno. Mejores parques, más espacios verdes, lugares de encuentro para jóvenes... Los ciudadanos quieren construir un entorno mejor. Por ello, todas las propuestas son lógicas, sostenibles y sociales. Con un nuevo campo de rugby podríamos ampliar en número de jugadoras y jugadoras. Queremos un espacio en distrito centro para pequeños, bebés y grandes. Y la creación de un parque con una megaestructura de juego para que sea el punto de reunión de todos los niños del distrito. La herramienta puede traducirse a diferentes idiomas, configurarse fácilmente y adaptar su imagen y estilo. Una vez que un gobierno apuesta por Consul, solo necesita dos cosas. Un servidor basado en Unix y un programador. A todo lo demás te ayudamos nosotros. Un gobierno nos dice que quiere utilizar Consul. Les invitamos a un sistema de chat muy moderno, muy bonito, que se llama Slack. Y allí hablamos con estas 100 personas que están usando Consul. Nos estamos resolviendo dudas, nos piden funcionalidades. Transparencia, eficacia y colaboración son las palabras que mejor definen a Consul. Porque con la ayuda de todos construimos ciudades mejores.